Buenas tardes a todos los que están aquí presentes, a quienes están viendo nuestra página de Facebook. Estas son las octavas jornadas internacionales de literatura Andrés Bello y la acto 2022, Poesía y Ancestralidad, en busca de la termicidad de América Latina. Homenaje a Manuel Zapata Oliveira. En esta ocasión estamos con el profe Mauricio Montoya, quien ha realizado estudios de filosofía e historia, pregrado y posgrado en universidades nacionales e internacionales, como la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad Nacional de la Plata. Fue reconocido en 2012 con la beca Jóvenes Investigadores de la Universidad de Valencia, España. Ha sido docente de diferentes universidades de Medellín, Colombia, Universidad Pontificia Bolivariana, la Institución Universitaria Sanzar y Herrera, EAPI. He invitado como conferencista, tanto en Colombia como en el extranjero, Guatemala, España y Argentina. Es coordinador y director del proyecto Escrito y Radial, sin preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Programa transmitido por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, CDM de Lima. Es también editor del libro, Voces por la Verdad, un aceptamiento a las comisiones de la verdad para comprender el caso coloquial. Y es coordinador y realizador del programa Radial Brevísimo, transmitido por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, pero que también se encuentran en el canal de YouTube. Lo pueden buscar Brevísimo y quiero invitarnos especialmente a que hagan eso, a que sigan el programa por el canal de YouTube, que es realmente muy, muy interesante. Y nos acompaña en esta ocasión con la charla, Las Literatoras Negras, en la obra de Manuel Zapata Olivella, el gran escritor afro, creador de ese concepto de la trismicidad, que ha implementado estas octavas jornadas y a quien se las estamos dedicando en homenaje también. Entonces, Profe Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, saludar a los amigos realizadores de la feria, de este encuentro internacional, estas octavas jornadas, Cristán, a Yandé y a todo el equipo, pues que siempre está muy dispuesto y atento a que se hagan estas jornadas, a todos los participantes, a los ponentes. A mí siempre es una gran alegría que me inviten a estos espacios, y al año pasado tuvimos la oportunidad de encontrarnos en algunos momentos también, hablando de la literatura breve histórica y en un par de charlas con personas representativas, como los propios Pablo Montoya y Juan Diego Mejía. Conversando con Yandé y en relación con estas jornadas, pues habíamos mirado la posibilidad de hablar de Manuel Zapata Olivella. Siempre hablar de un autor es muy complejo, porque los tiempos nunca ayudan, hay mucho que decir de los autores, entonces yo he decidido para esta conversación, para esta charla, acercarme como a tres tópicos de Manuel Zapata Olivella. Un tópico que es el tópico de Zapata Olivella como periodista, entre comillas, como, diríamos, en algunas ocasiones opinador, pero analista, ¿no? En algunos medios de nombre de la época que ya ahorita vamos a mencionar, entonces ese es un tópico que quiero tocar en primera instancia de Zapata Olivella. Otro tópico que quiero tocar de Zapata Olivella es el tópico del viajero, del errante, del vagabundo. Es una cosa que me parece bastante interesante en el personaje, como lo vamos a ver. Y como colofón de ese, tercero, pero a la parte relacionado con el segundo, es lo que es un viaje que generan en Zapata Olivella, entre ellos que generan varias obras literarias de renombre. Entonces voy a tratar de hacer como ese acercamiento a la obra de Zapata Olivella desde esas tres perspectivas. Pero quisiera acomodar algunos datos, obviamente, pues ustedes, si han conocido o han escuchado hablar del personaje o han leído algo de él, pues en el año 2020 se celebraron los 200 años de su natalicio. Nacido en Llorica, Córdoba, en el año 1920. Falleció en Bogotá en el año 2004. Y podemos decir que a lo largo de la historia de la literatura colombiana, pues es el primer gran autor que resalta la identidad afro, la identidad negra colombiana. Su madre fue una mestiza, hija de una india y de un catalán. Y su padre, un liberal bastante convencido de las idades liberales en su tiempo. De muy niño, él se trasladó a Cartagena. Y lo particular de ese trasladado a Cartagena fue que allí, por primera vez, cuando muy niño, tuvo el contacto con lo que podríamos decir la cultura negra, la cultura afro. Y fue desde allí donde él comenzó solamente a tejer su vida intelectual y política, sino también su vida de escritor. Estando en Cartagena, él empieza, digamos, a escribir desde allí. Empezó siendo muy joven, escribe su primera novela. Con solo 27 años, en 1947, escribe la novela Tierra Enojada. Es su primera novela. Es una novela que nos habla de, curiosamente, en esa época, de un problema bastante llamativo en particular, que es la expulsión de familias, de sus piezas, por parte de un hacendado. Entonces, es una novela que recrea esa lucha en una región, que es la región del Sino, que es la parte de los territorios conocidos. Y él redaca allí la historia de una moral, de sus espirias, que expulsa a una serie de familias y las despoja de las tierras. Y es una novela que denuncia, sobre todo, también, el despojo perpetrado, no solamente por los hacendados, sino también por instituciones que avalaban eso como la iglesia. Esa es su primera gran novela, que les decía, escrita en 1947, con tan solo 27 años. Pero también Zapato Oliveira empieza una vida como, digamos, escritor periodista, sin ser periodista, pero empieza a escribir en periódicos y en revistas muy reconocidas de la época. La revista Estampa de Bogotá, la revista Cromos, en sus elementos literarios como el del tiempo. Una revista muy famosa, aquella de la época de El Pidal, pero sobre todo un semanario muy importante, que voy a hablar ahorita, era el semanario El Sábado. Ese semanario fue supremamente importante, una tendencia liberal muy fuerte, incluso muy perseguido, durante la época del gobierno de Roa Espinilla, que usted recordará, cerró varios periódicos de tendencia liberal. Entonces, sobre ese semanario voy a decir algunas cosas, porque esa es la primera faceta que quiero mostrarle el maestro Zapato Oliveira. Luego se traslada a Bogotá para empezar su estudio de medicina. Pues, oficialmente podríamos decir que Zapato Oliveira, su profesión es la de médico, pero después empíricamente es una gran cantidad de cosas, ¿no? Musicólogo, antropólogo, investigador, etnógrafo, es un tipo que tiene una riqueza muy grande. Y la segunda parte de esa vida es más de lo que aprendió viajando, es terminar los estudios de medicina, decide pararlos en Bogotá y se va a los Estados Unidos como un errante. Y es en esos viajes, en ese viaje hacia los Estados Unidos, allí también se dedica a terminar su carrera de medicina, y es en ese viaje donde empieza por primera vez, con mayor fuerza, ya no internamente, como en Colombia, como en el extranjero, empieza a darse cuenta de la discriminación racial que existía en los Estados Unidos. Recuerden ustedes que todo el proceso de segregación que se dio allí, sobre todo en los años 50 y 60, eran unas épocas muy fuertes, no solamente de segregación en los Estados Unidos, sino también en territorios como Sudáfrica. Fue un gran viajero por las zonas de México y Canadá, un gran vagabundo por estas zonas. También tuvo cargos diplomáticos. Fue consul de Colombia en Trinidad y Tobago. Y entre sus muchos viajes, yo quisiera destacar dos viajes muy importantes, de los que voy a hablar también, porque son cosas un poco conocidas a veces del maestro Zapata Olivella, y esos viajes de Marcado Minullo. Por ejemplo, el maestro Zapata Olivella hace un viaje a China en el año 1952. En el año 1952 ese viaje es muy complejo, porque si ustedes recuerdan, en ese momento en Colombia está gobernando Laureano Gómez, con mano férrea. Cuando Zapata Olivella vuelve de ese viaje, Zapata es capturado y lo mete a la cárcel, porque venía de un país comunista, venía de una conferencia donde tuvieron puestos encuentros con los maoístas, etcétera. En una entrevista donde Zapata Olivella cuenta cómo fue la situación que nos llegaban a Colombia, que lo estaban esperando. Los acusaron casi que traidores a la patria a muchos de los que fueron allí. Y entre los años 70 y los años 80, Zapata Olivella hace unos viajes muy particulares al África. Es invitado a Senegal, a Gambia, a Guinea Ecuatorial. ¿Y por qué? Ah, bueno, ¿qué es lo que logra en los viajes? En el viaje a China, cuando Zapata Olivella vuelve dos años después, él va a escribir un libro del que les voy a hablar aquí, que es China 6 AM. Así se llama el libro. Y cuando vuelve de África, su gran logro es que él dijo que iba a ir a buscar su gran obra en África. Además de ir a buscar lo que él decía, pues eran sus raíces, Zapata Olivella se estudia en Senegal, a Gambia, a Guinea Ecuatorial, y otros países. Y cuando vuelve, escribe tal vez su magna obra, Changó el Gran Poca. Esa es la gran magna obra del maestro Zapata Olivella. Hay muchas más, pero alrededor de eso es interesante. Quisiera decir, reseñar tres frases, dos de autores que han prologado mucha parte de la obra del maestro, y una misma, una obra de él también, donde se define lo importante que fue para Zapata Olivella y los viajes. Dice Silvio Alegría, que fue uno de los prologistas de una nueva edición de la obra Tierra Mojada, dice lo siguiente sobre Zapata Olivella y los viajes, no tenía más capital que su voluntad, ni más elemento de viaje que sus propios pies. Dice también Luis Mario Araújo, un gran estudioso de la obra del maestro Zapata Olivella, dice esto muy bello sobre él y los viajes, Zapata Olivella percibía el viaje como una verdadera liberación. Y en una de sus entrevistas, cuando le preguntaban a Zapata Olivella por el tema de sus viajes, esa herrancia y esa vagancia, dijo una cosa muy bella que vale la pena reseñarla aquí. Dice, el vagabundaje no es un oficio, ese es mi carrera. Entonces, en esa medida, la idea del viaje para Zapata Olivella es supremamente interesante, porque de alguna manera es en los viajes donde él encuentra revelación. Eso es una cosa muy bella de la obra del maestro. Hay que decir, pues antes, como de entrar en materia de los elementos que les voy a proponer, que la mayoría de la obra del maestro es una obra que está fundamentalmente marcada con temas asociados con la opresión, la violencia, la persecución. Y hay dos grandes tendencias en la obra del maestro. Una es la tendencia de denuncia social, y su obra es de denuncia social por la discriminación que han sufrido los pueblos étnicos, por lo tanto, también no solamente se dedica a hablar de los pueblos negros, sino también de los pueblos indígenas, y la discriminación que estos han sufrido. Entonces, una primera tendencia de su obra es la denuncia social. Y dos, otra parte de su obra es el carácter mitológico que prima en la visión de los pueblos negros, porque Zapata Olivella recoge toda una tradición de los pueblos africanos, de su religión, y por eso es que en muchas de sus novelas y en muchas de sus obras, en ocasiones es necesario tener como un vocabulario, lo que ustedes van a encontrar en la obra de Zapata Olivella, palabras como carimba, carimba que lo que significa la palabra es la marca que dejaba grabada el hierro, pues con el que marcaban a los esclavos. Por ejemplo, babalao, los sacerdotes del burú, aparecen los términos como orisha, que hace referencia a las deidades y orúas del África, aparecen también términos como loba blanca, que era una expresión para referirse a los asentados blancos que explotaban a los negros y les quitaban la tierra, y muchas otras. Entonces, por eso, muchas de las ediciones que nosotros encontramos de Zapata Olivella, pues siempre hay como una especie de grosaje, de hecho leer el changó en Gran Putas, es en un primer momento, si no tenés como esos referentes africanos, se te vuelve también un punto. Entonces, eso es como cuando uno te toca leer una obra, un diccionario al lado, es como una especie de traducción aquí que tenemos a Cristán, que es un traductor, ahí también hay una forma de traducir, pues otra forma de promovisión, no tanto una lengua que sí es lengua en sí misma, pero la promovisión es más compleja. ese es como un elemento introductorio que yo quería plantear para dar un panorama general del maestro Zapata Olivella. Como les decía entonces, mi propuesta de esta conversación irá en torno a tres aspectos del maestro. El primero tiene que ver con su vida política. Digamos que Zapata Olivella estuvo muy vinculado sobre todo a las ideas del Partido Comunista. Es curioso, porque si nosotros vamos a hacer un contexto de la historia del Partido Comunista, pues la historia de Colombia, el movimiento socialista surge a finales de la segunda década del siglo XX, digamos que o inicios de la segunda década del siglo XX, pero ya 1918-1919, surge lo que se llama el Partido Socialista Revolucionario en Colombia, donde estaban figuras tan importantes, pues como Maecha y la misma María Can, que son como el primer insistiente movimiento socialista aquí, que lidera huelgas, y que apoya huelgas que se están dando en el país en ese momento. Por ejemplo, aquí apoyó la huelga de Betis, de Ben Sávez Pinal y en Faustato, apoyó otras huelgas como la de las Bananeras, que terminó en la famosa masacre de las Bananeras en 1928. Y ese Partido Socialista Revolucionario, que es incipiente, a finales de los 20, se va a implosionar, y en el 30, pues va a aparecer ya propiamente, creo que el Partido Comunista. El Partido Comunista va a tener, pues, como una vida muy fugaz en la historia de Colombia. Aún existe el Partido Comunista, incluso existe con un medio de comunicación que surgió en los años 30. En 1930 se fundó el periódico comunista más particular que se llamaba Voz Proletaria. Voz Proletaria era el periódico del Partido Comunista. Años después, ya en los 70, cuando ocurren algunas corrientes como la del Moí, va a aparecer, pues, el periódico Tribuna Roja. Pero el Partido Comunista en los 30, pues va a tener incluso una participación política. Para ese momento, pues, a Juan Tolibén ya no había un niño. En los 30, cuando andaría a los 14, 15 años, cuando el Partido Comunista presentó por primera vez a las elecciones presidenciales un candidato, curiosamente, un candidato indígena, un tiquio Timotec, un pijao polimense, que presenta a las elecciones en el 34, lo avala el Partido Comunista en enfrenta contra López Pumare, obviamente, pues, era un suicidio político porque Timotec no iba a ganar al canto del 3.700 votos. Pero es la aparición del Partido Comunista en el escenario político. Y ya en los 40, el Partido Comunista, pues, aunque ha apoyado distintas líneas del Partido Liberal de López Pumare, decide incluso romper relaciones con Gaitán. Entonces, para las elecciones presidenciales del 46, el Partido Comunista opta por la abstención y no apoyar ni a Gaitán ni a lo que ellos llamaban pues la oligarquía de Turbay, o a Turbay en ese momento del Partido Oficial. Eso se los cuento como para el contexto porque hay un acontecimiento que Zapata Oribella siempre lo marcó y fue el 9 de abril en 1948. Y en el semanario este que les decía ahorita, el semanario llamado Sábado, es un periódico liberal fundado en el año 1943, tuvo vida hasta el año 57, pues, tuvo alrededor de 13 años de vida saliendo como semanario fundado por periodistas como Armando Solano y Quirigio Mendoza Negra, era de tendencia liberal y sobre todo tenía una gran cantidad de columnistas, era un periodo inmensamente extenso, pero lo interesante era que allí se publicaban también notas de opinión, no como columnas, sino más extendidas sobre distintos temas. Y ahí viene lo primero. Un año después del llamado Bogotazo, curiosamente Zapata Oribella le da un nombre a eso distinto, Zapata Oribella le llama a eso el colombianazo, el colombianazo porque Zapata Oribella ha hablado de cómo el 9 de abril tuvo un impacto en distintas partes de Colombia. Algunos de nosotros, pues, con algunos amigos que hemos trabajado sobre ese tema, lo hemos pensado también, porque cada ciudad tiene su aso, el medellinazo, el caliazo, el barrancavermejazo, que fue tal vez el lugar más importante donde se dieron cosas después del 9 de abril. Pero es el primer que esta primera mirada de Oribella o de Zapata Oribella tiene una visión en un texto escrito como el 9 de abril de 1949, o sea, en el primer aniversario del llamado Bogotazo o colombianazo, Manuel Zapata Oribella saca un artículo en el semanario sábado de un artículo que se llama Interpretación Comunista de 9 de abril de 1948. Entonces, bastante llamativo lo hace, pues, en un aniversario, valga que dar, pues, como un paréntesis para decir que los aniversarios tienen esas riquezas, ¿no? Los aniversarios sirven para hacer relecturas, para hacer reflexiones. Siempre que hay un aniversario o vuelve y se reedita, pues, lo que se ha dicho, una conmemoración y vuelve y se reedita, pero sobre todo los investigadores tienen esa particularidad, que los aniversarios sirvan para hacer reflexiones o lo que los historiadores llaman, pues, el revisionismo histórico. En esa medida del revisionismo, pues, esta mirada que tiene Zapata Oribella aquí sobre el 9 de abril, como mirándolo desde el Partido Comunista, es bastante llamativo. Ese artículo, Zapata Oribella, lo divide en cinco partes. Yo les voy a mencionar algunos detalles de cada una de esas partes, obviamente no todas, porque eso nos implicaría un análisis mucho más profundo, pero esas cinco partes son las siguientes. La primera parte, Zapata Oribella, la llama la prueba de fuego. Y en la prueba de fuego, ¿qué es lo que destaca Zapata Oribella? Que hay una particularidad y es que dice que en realidad el bogotazo, el asunto del 9 de abril de 1948, no es una cosa tortita, no es una cosa que se dio por un día e incluso llega a decir, hombre, el asesinato de Borgería y Sergaitán sí es un asunto muy importante como acontecimiento, pero es el culme de una gran cantidad de hechos que vienen de atrás, incluso pues cita las violencias en los territorios, cita el hambre, la miseria, el desplazamiento, porque ahí es donde uno empieza a encontrar que al menos esa primera parte que dice Zapata Oribella. La prueba de fuego es que no es simplemente la muerte de alguien, sino una serie de elementos que vienen de atrás. De hecho, Darío Villamizar, que es un estudioso del tema del conflicto, en un último libro que escribió sobre la historia de las guerrillas en Colombia, él dice que la violencia en Colombia, ese como llamamos violencia con mayúscula, se reactivó, él dice que no empezó, se reactivó, porque la violencia se veía en el siglo XIX, él dice que esa violencia se reactivó el veintinueve de diciembre en mil novecientos treinta en el gobierno Olaya Herrera, cuando el capitán Ego Santander, los liberales perpetraron una masacre contra un grupo de consumadores. Dice que ahí empieza nuevamente la tragedia de la violencia y la violencia ya con mayúscula que la acabamos de conocer en los años cuarenta y cincuenta. Entonces, en este primer apartado de ese artículo que, bueno, les valga decir que para los que quieran, el semanario sábado está en internet completito, ustedes lo gustan, semanario sábado, periódico colombiano, la ley es cuarenta y cincuenta y les aparece todo, desde cuarenta y tres hasta el cincuenta y siete, todo en PDF, es un material impresionante que vale la pena buscar. Entonces, como les decía, en ese apartado Zapata Oliveira muestra que ese levantamiento, como lo llaman el primer apartado la prueba de juego, la prueba de juego es que ese momento se ha dado porque hay unos alicientes anteriores. Hay un segundo apartado de ese texto que Zapata Oliveira lo llama La nube lleva la tormenta y en ese momento lo que quiere decir Zapata Oliveira con esto es que él enfatiza que lo que hubo el 9 de abril fue una insurrección popular, así la llaman. Y es muy importante ¿por qué? Porque eso tiene una connotación política muy fuerte en la historia de Colombia porque para muchos el Bogotá ha sido simplemente visto como un conato de desorden para algunos como un delito político asociado a lo que llamamos ¿cómo se llama esto? El tercer delito político en el encuentro rebelión asonada algunos lo llamaron una asonada pero él dice en esta segunda parte que la llaman la nube que lleva la tormenta dice lo que hubo el 9 de abril en Colombia fue en realidad una insurrección popular y ojo con esto contra el imaginario de una democracia burguesa que no responde a las necesidades de esto dice Zapata Oliveira y ojo pues que lo está diciendo un año después del Bogotazo del Colombianazo y en esa medida pues empieza a mirar cómo esa insurrección popular se ha habido una serie de consecuencias que han generado un incendio en los campos del país la tercera parte de este artículo pues como les dije son cinco partes estoy aquí tratando de sacar con las ideas más importantes se llama la represión anticomunista y entonces ahí Zapata Oliveira dice claro después que nosotros hemos mostrado que hay una prueba de fuego que lo que sucedió en el 9 de abril no fue un hecho aislado sino que tiene unas causas anteriores que eso venía una insurrección popular obviamente sube a tener una respuesta dice Zapata Oliveira y cuál es la respuesta en el tercer apartado lo llama la represión anticomunista entonces qué dice dice obviamente ya desde antes del inicio de la conferencia Panamericana en Bogotá por aquella fecha porque recuerden ustedes el 9 de abril o el asesinato de Galicán el 9 de abril será cuando en Bogotá está celebrando la conferencia Panamericana y en ese momento pues obviamente el crimen adquiere una figura internacional de hecho el profesor Gonzalo Sánchez en una obra sobre el 9 de abril en un programa muy interesante donde muestra cómo reaccionó la prensa de Francia de Inglaterra y de Estados Unidos y qué era lo que se estaba diciendo en esos círculos frente al asesinato de Galicán entonces qué dice este tercer apartado Zapata Uribe lo que dice es claro con el asesinato de Galicán se crea se crea todo un espectro de culpabilidad perdón a la idea comunista de hecho la conclusión de la gran asamblea Panamericana que es ahí donde nace la OEA la conclusión de la gran asamblea Panamericana es que a Galicán lo han asesinado los comunistas y de hecho recuerden ustedes que está la famosa tesis de la de visitar a los que Pidel Castro en aquel momento pues no tenía ningún papel político venía a cumplir el estudiantil que había salido de la isla de que cuando vuelva a la isla va a ser paginado y después se va a defender el mismo como abogado pero en ese momento Pidel no tenía ningún impacto a nivel latinoamericano pero en particular pues es que aquí después de eso hay muchos antes de esa tesis de que él tuvo que ver con el golpe para matar porque era la forma para que se levantara el pueblo y hacer una insurrección popular y por ahí de tomar el poder del partido comunista entonces lo que va a decir en ese tercer apartado Zapato Olivella es que todo ese teatro que se vio ahí todo lo que sucedió sirvió para que el gobierno creara toda una estrategia de persecución al comunismo sino en vano años después cuando Rojas Pinilla asume el poder por un golpe de opinión militar en 1953 una de las primas resoluciones de Rojas Pinilla es declarar ilegal el partido entonces ese es un referente también importante y lo que en este apartado del artículo pensión a Zapato Olivella es mostrar cómo esa represión anticomunista se hizo muy fuerte les leo un fragmentico de este apartado para que ustedes vean lo que decía mientras lo mencionado ocurría internamente en el exterior liberales y conservadores implementaban una política internacional que buscaba defender la nación y las instituciones Colombia rescapaba a la característica anticomunista de los países de Occidente su misión en el seno de la comunidad internacional era mantener la paz la estabilidad y la seguridad y evitar a toda costa el fantasma comunista ese es el apartado pues número tres donde habla y luego vienen dos apartados finales en ese texto el apartado cuarto que tiene un título muy interesante dice el pueblo superior a sus dirigentes dice Zapata Olivella y con ese subtítulo él empieza a mostrar cómo la insurrección popular sí pudo ser exitosa sí podría haber sido exitosa y menciona dos cosas bueno muchas pero lo voy a mencionar dos una por ejemplo el uso de los medios de comunicación como la radio en ese momento se convirtió en una especie de eco porque hay cosas curiosas por ejemplo en Bogotá y los daicanistas se toman la radio y empiezan a infundir mentiras pero las mentiras son como con el objetivo de se alimentara el pueblo pues que se levante el pueblo y empiezan a decir vayan todos a la plaza de Bolívar a la casa de Nariño of ya arde la plaza Laureano Gómez puede dar una parola si ustedes escuchan busquen enseñar memoria la radio la radio en ese momento cómo funcionó en Cartagena por ejemplo el poeta Artel era un fiscalista impresionante también se tomó la radio que empezó a levantar al pueblo a que saliera han matado de la radio fue un elemento de función grandísima lo digo porque incluso pues valga un paréntesis no sé si recuerdan que durante el tema del Palacio de Justicia en los ochenta pues también se clausuró la radio en aquel momento la ministra era Noemí Zanín y cuando se abrió toda vez el caso de pensar lo que había pasado en los ochenta en el Palacio de Justicia a Noemí Zanín cuando la interrogaron cuando le preguntaron por qué había callado la radio la respuesta de ella no es muy interesante ella dijo yo lo que quise evitar fue otro ojo entonces lo que significaban los no entonces aparte de ella dice claro los dirigentes son el pueblo es superior a sus dirigentes ese era un primer caso el tema de la radio y lo segundo dice que hubo momentos de esa insurrección que triunfaron que fueron importantes entonces él menciona el caso de Barranca Bermeja que pasa en Barranca Bermeja en Barranca Bermeja los obreros se toman el poder hay un libro muy bello que se llama 10 días de poder popular y en ese librito uno que encuentra lo que en Barranca Bermeja hicieron los obreros al tomarse las emisoras al tomarse la alcaldía al tomarse las armas de la policía armaron una junta revolucionaria eso que no se pudo hacer en ninguna otra ciudad ni en Cali ni en Bogotá se hizo en Barranca Bermeja tanto es así que la junta duró 11 días hasta que ya el gobierno central de Mariano Espina Pérez que había negociado con los liberales y aceptado los liberales algunos beneficios fueron a negociar con los de Barranca Bermeja y la junta pues se disolvió algunos se aceptaron entregarse otros y dieron a la clandestinidad pero en este apartado Manuel Zapato Bermeja dice si hubo posibilidades de tráfico si hubo organización pero él va a terminar este apartado diciendo una cosa muy interesante pero eso no fue general y al no ser general y no haber una organización o un partido comunista fuerte en el país para organizar el proceso de tránsito no hubo quien liderase eso y como consecuencia vino la locura de la gente vino los acuerdos vino la borrachera vino la romba y entonces él lo terminó en otra cosa el apartado final de ese artículo que les insisto está en el semanario sábado 9 de abril de 1949 lleva un artículo interpretación comunista del 9 de abril en el último apartado que lo titula Zapata Olivella de la siguiente manera en el artículo se llama la lección verdadera del 9 de abril en ese último apartado él dice hombre se cometieron muchos errores pero es hora de leer críticamente lo que sucedió aquel 9 de abril y empezar a transformar la mentalidad para que en un futuro no nos pase lo que nos pasó en ese 9 de abril y terminemos en una borrachera y después en un guayabro no rosto por lo que sucedió ese artículo se ha terminado de una manera muy curiosa ustedes recuerdan internacionalmente en ese momento está triunfando en China el proyecto de Mao Zedong contra Chiang Kai-shek era la guerra civil que había en China y Mao gana e implementa entonces el modelo comunista y él termina en ese momento de vervesencia y él no lo está sucediendo termina ese artículo diciendo eso quiero terminar esa primera parte de la mirada de Zapata Uribella como un escritor periodista con esta idea de hablar de un año después de un aniversario de interpretación diciendo también que hay una novela que Zapata Uribella va a escribir en el año de 1966 1967 esa novela es muy interesante porque se llama Calle 10 esa novela de la calle 10 hace referencia a la calle 10 como contar que para aquella época era un lugar por el que transitaban pues pobres ricos intelectuales estaban las chicherías populares pasaban periodistas y Zapata Uribella mientras era estudiante él escribe en el 67 esa obra y esa obra tiene varios personajes incluso empieza con una imagen muy dolorosa que es una persona de un señor a las puertas de un lugar tratando de que era estudiante porque su esposo está muriendo y se le muere y es incluso como con un monólogo diciendo yo le quería dar esa muerta aquí para que sientan el dolor entonces que hay unos personajes están los pocos personajes por los héroes la pobreza el carretillero las calles pero todo ese ambiente que arma Zapata Uribella en esa novela que se llama Calle 10 va a girar en torno a un asesinato muy famoso 1943 el asesinato de Francisco Anastasio Pérez más conocido como Mamató un boxeador y periodista de aquella época que se había convertido en la piedra en el zapato del segundo gobierno de Alfonso López y Cumare algunos de hecho incluso acusan a Cumare y a su familia de haber perpetrado ese asesinato pero Calle 10 esa novela de Zapata Uribella donde se centra este crimen de Mamató que se da en el 43 muchos dicen que es la antesal obviamente pues en la novela del 67 contar eso ahí lo que pasa tras el asesinato de Mamató pues es muy parecido a lo que va a pasar cinco años después del asesinato de Alfonso entonces ahí hay una conexión y en un intermedio en esas dos cosas que les vengo hacer una recomendación no tiene pues mucho que de Zapata Uribella que es un autor muy famoso en el ámbito literario y también político de la época que es José Antonio Sorio Lizarazo José Antonio Sorio Lizarazo una gran pluma un gran escritor colombiano para aquella época cercano al Bogotazo escribió una novela que se llama El día del odio en el día del odio él cuenta la historia de una mujer campesina que llega a la capital la mujer se llama Cánsito esta mujer campesina llega buscando trabajo como empleada de servicio y el cabinismo déjame desimpresionante el abuso de autoridad la violación por parte de un policía el abuso en las casas de trabajo la acusación de que es una ladrona tiene que huir de la casa y termina en los suburbios vinculada con prostitutas bandidos entonces él va contando eso que está pasando en los 40 de Bogotá y la parte final de la novela es cuando estalla en los otros o lo que pasa en los locales en los 48 y alrededor de eso entonces gira la figura de tránsito y de todos los desarropados todos los pobres que salen a las calles pues a lastimosamente terminar como el mismo Zapato Oliver ya dice en este artículo pues digamos perdidos por el deseo del lujo por el deseo del saqueo por la borrachera y al otro día se levanta como con un guayabo moral bastante grande pues ahí les recomiendo esas obras pero quiero cerrar esta primera parte de Zapata Olivella diciendo que esta es una cara de Zapata Olivella presentando un análisis del partido comunista en un semanario que obviamente pues no era leído popularmente pero que si era leído por alguna serie desde el país y por intelectuales que en aquel momento ven esto como una forma de relectura de lo que sucedió el 9 de abril de 1940 esa es la primera referencia que les traigo de Zapata Olivella la segunda referencia o la segunda visión de este personaje en las obras tiene que ver con una obra que va a escribir Zapata Olivella en 1954 esa obra es producto del viaje cual viaje su viaje a China a la China maoísta y van a una conferencia en la conferencia en el 52 que tiene que ver con asuntos de paz concordia en el momento pues de mayor digamos está comenzando la guerra fría está la situación con China entonces van allí en el 52 a una conferencia y Zapata Olivella algunos intelectuales colombianos son invitados y en el inicio de ese libro que se llama así como les digo China 6 AM todos los libros que les he mencionado de Zapata Olivella los pueden encontrar todos en PDF para descargar en internet la biblioteca nacional en su época en el 2020 cuando se conmemoraron los 200 años del maestro publicó toda su obra en PDF ahí la pueden encontrar este libro de China 6 AM comienza con una cosa muy curiosa y se las voy a leer las traje pues textualmente porque cuando llegan a China lo reciben pues con unos bailes tradicionales las personas vestidas con atuendos particulares los campesinos lo reciben a todos ellos y en esa recepción él dice que él se siente se maravilla como un gran aventurero y él dice estoy como Marco Polo como cuando llego a China Marco Polo y se pudo sorprender de todo eso estoy como Marco Polo dice Zampato Olivella pero le llama la atención que se le acerca una niña y con el traductor le dice la niña lo siguiente y miren la respuesta de Zampato Olivella en las primeras páginas de ese libro porque este libro de de China 6 AM es como una serie de cuadros pequeños textos entre 3-4 páginas cada capítulo este libro está compuesto por 29 capítulos pero son pequeños cuadros de lo que él va encontrando en China entonces en el primer cuadro dice que se le acerca la niña por una niña china al traductor y le dice que le pregunte a Zampato Olivella entonces le dice la niña dígame cómo son y cómo viven los niños de su país le pregunta la niña china Zampato Olivella entonces dice escribiendo Zampato Olivella a los pies tuve vergüenza frente a aquella pequeña que sonreía feliz le vi a yo amargar su sonrisa contándole la miseria de los niños campesinos de mi patria cómo explicarle sin lastimar su alegría de que esos niños no tenían canciones ni flores ni juegos los niños de mi patria sufren tanto tienen tal amargura sonrisa que al mirar un cucarita alegre y sin pena le parece que nunca antes había visto sonreír a un niño la pequeña dejó de mirar para fijar sus ojos en los labios del intérprete esperaba ver en su cara el cambio doloroso que mis palabras le producirían pero su rostro no se enturbió y mirándome respondió aún más sonriente nosotros también hemos sufrido mucho con la guerra pero ahora somos felices cuando usted regrese a su país dígale a los niños que estamos luchando por la paz para que ellos también sean felices y la alcance sus palabras eran las mismas eran las mismas de los jóvenes y de los venerables ancianos que nos daban la bienvenida a este mundo chino este es uno de los apartados del texto que les digo que se llama China 6 AM es de los primeros capítulos y lo que está haciendo aquí en esta segunda versión como de Zapata Oliveira es esa versión como del cronista esa versión del viajero que está haciendo un diario de viaje y que todo lo que ve le sorprende y entonces lo escribe inmediatamente entonces es muy bella esa obra que regularmente pues uno conoce muchas de las obras de Zapata Oliveira las más tradicionales como esa que les mostraba ahora o les mencionaba de Tierra Romada pero estas otras no son tan conocidas y aquí viene tal vez lo que a mí más me llama la atención de esa obra llamada China 6 AM porque hay un apartado en ese libro titulado el escritor de Han Cho Han Cho era como un paraje donde ellos iban a ir a disfrutar eran unos jardines muy bellos llenos de lagos se los llevan allí pero Zapata Oliveira allí cuando los los traductores les están haciendo el recorrido por el lugar mostrándoles las cosas bellas les hablan del escritor y les dicen que de esa tierra es un escritor llamado Lung Chun el escritor chino de inicios del siglo XX que perteneció a un movimiento popular que se llamó el movimiento cuatro de madre en China ese movimiento de inicios del siglo XX en China era un movimiento de literatos intelectuales que se enfrentaron a las tradiciones del pueblo chino para hacer reformas transformaciones obviamente pertenerían al partido comunista eso les valió la persecución pero la historia es muy bella porque él dice que le cuentan la historia de este escritor dicen que este escritor que tenía que cuidar a su padre que era un hombre muy enfermo él nunca perdió su idea política y a pesar de que sentió una responsabilidad con su padre él decidió darlo a otras personas para que lo cuidaran y él poderse hacer irse a hacer una vida política activa desde la escritura entonces dice Zapata Oliveira en ese libro algo muy llamativo les cuento primero y luego les de un gran cuento dice Zapata Oliveira cuando yo escuché la historia de este personaje a mí se me prendió la leche y que dice Oliveira dice yo en ese momento comprendí que yo ya no debía ser más médico que yo ya debía pasar a otra profesión a una de escritor con trono y ahí dicen muchos Zapata Oliveira abandona su formato su profesión ya no la ejerce más como médico ellos dijeron que si lo hacía pues popularmente pero que no la ejerce directamente como venía y cerrar al hospital sino que ya se dedica a la escritura y se dedica a una escritura comprometida dice en ese apartado pues que tiene tres cuatro páginas pero quiero leerles un fragmentico que tuve de ahí que me llama mucho la atención dice sin que yo pretendiera compararme con aquel gran hombre se está refiriendo a algún sí en el escritor chino no dejé de alegrarme de oír aquella parte de la narración que hacía mi guía porque esa me venía a confirmar una decisión que yo ya tenía tomada pero que no me atrevía a decidir el dedicarme más a la literatura que a la medicina yo había también decidido proscribir el ejercicio médico y en la realidad lo he hecho para encarar con todas mis fuerzas la lucha del escritor contra esas condiciones sociales que agonian a los hombres seguro que con ello les sirvo más que con hacer análisis minuciosos de sus luceras entonces en esa medida este texto es muy bello porque cuando uno lo termina entiende un problema que alcanza a imaginarse la decisión de una persona que en ese momento dice voy a empezar una vida de escritor activo pero un escritor activo para luchar contra las condiciones sociales que son adversas para mi pueblo obviamente para los negros para todas las que allí vivían para cerrar esa figura de zapato de oliver quiero también contarles y dejarles arificando para que los busquen Luzú escribe varias obras dos de ellas que están traducidas hay una muy interesante que se llama el diario de un loco son pequeños fragmentos pequeños cuadros y es muy bello porque tiene una historia muy curiosa dice Luzú que él tenía dos amigos que eran pequeños después de mucho tiempo él se dio cuenta que uno de ellos había estado muy enfermo después de visitarlos a la casa el que había estado enfermo ya no estaba enfermo estaba aliviado pero vivían por fuera y le dice a su hermano le dice mira no sé tú que estuvo muy enfermo necesito saber de él no ya se recuperó pero bueno durante la época que estuvo enfermo él escribió un diario ese diario es muy extraño yo te lo quiero entregar ahora vos eras amigo de que a ver vos que encontrás ahí el zapato de oliver y ella repica ese diario en la introducción dice traté de ver ese zapato de oliver Luzú repica ese diario y zapato de oliver pero le dice que trata de mantener lo más fiedidamente posible todo lo que él puede traducir o lo que él vivió durante una etapa de enfermedad él termina diciendo que era una etapa de delito de persecución y de paranoia pero escúchale un fragmento y dice esta noche hay una luna maravillosa hacía más de 30 años que no la veía hoy hoy al contemplarla mi espíritu se ha inundado la felicidad ahora me doy cuenta de que los últimos 30 años he vivido en la oscuridad a pesar de todo debo extremar las precauciones si no porque el perro de los chavos me ha lanzado esa doble mirada mis temores están más que justificados y así son todas diario de un loco todos los fragmentos algunos como indecifrables como muy metafóricos que necesitan como un nivel de hermenéutica interpretación bastante particular pero se los llevo ahí como un referente para que miren este escritor Luzun este escritor chino pero valga decir que ese texto de China 6 AM es para Zapata Ollimella en su escritura cuando lo escribe es también un elemento de revelación y finalmente el último Zapata Ollimella que les quiero presentar el último rostro de Zapata Ollimella que les quiero presentar es ya el de Changué como lo decía al inicio esa es su gran obra la escribe después de sus primeros viajes al África porque él ya viene con toda una idea de haber tocado los lugares donde están las raíces de los pueblos negros y viene entonces a hacer eso bueno en la tradición yoruba Changué es una deidad muy importante es la deidad del trueno es la deidad de las aguas de hecho en la música cubana Celina y Reutilio hacen la referencia con la santería con Santa Bárbara ¿cierto? de hecho pues en la tradición cristiana Santa Bárbara recuerden ustedes que es martirizada y hay un rayo pues que mata quien la martiriza entonces se convierte como en una santa particular tiene muchos parecidos en las acciones que se le atribuían a los cristianos a la santa los negros le atribuían a Changó por ese encuentro en la simbiosis de creencias terminan pues las tradiciones haciendo un eclecticismo un sincretismo entre las doctrinas religiosas cristianas de los santos y los deidades porichas yorugas que es lo que tenemos hoy en Cuba pues como la santa por eso el nombre fue de Changó el Gran Punta si ustedes han leído la obra pues la obra muestra claramente es toda la tragedia de la caída de los pueblos negros de África en estos partos negreros todos los que sufrieron para llegar a América entonces todo el dolor de la de la esclavitud yo me podría decir que si uno lee a Germán Arciniegas en la obra la biografía del Caribe es la versión pues digamos del historiador mostrando como llegan los europeos a América y ese encuentro lo que él llama el encuentro de mundos yo creo que la otra cara de no sé si la otra cara pero el complemento más adecuado es Changó el Gran Punta de Zapata Oliveira con esta obra de Germán Arciniegas leerla como a dos manos es bastante interesante pero yo me quiero centrar en un apartado del capítulo 3 donde Zapata Oliveira hace unas referencias a personajes históricos de Colombia de las líderes de la independencia latinoamericana y hay un capítulo que se llama Simón Bolívar Memoria del Orvido en el Changó el Gran Punta voy a leer dos fragmentos y les voy a explicar de qué va eso empecemos con el primer fragmento el subtítulo de ese capítulo era Simón Bolívar Memoria del Orvido el fragmento tiene por su título La Voz Lenta y Lumorosa del Río Orinó Simóncito quiero que recuerdes tus olvidos el pueblo ofrecía cuanto tiene a los vencedores de ayer a los posibles derrotados de mañana todo estaba previsto para la instalación del Congreso Revolucionario se está refiriendo al Congreso Angostura en 1819 todo está previsto para la instalación del Congreso Revolucionario en las calles sus soldados se abrazan con desconocidos reconociéndose tan solo por el olor a caballo que sudaban sus ropas los heridos en el último combate refieren desde sus hamacas ensangrentadas la manera como antes contado el viento de venir en una esquina tapado con las manos se oculta el llanto de una madre que hoy ha contado a un extraño la muerte de sus dos hijos lanciados por los realistas al caer la tarde has vuelto a lo alto del morro solitario aquel lugar de altoscura donde tú te refugias con tus esperanzas y tus temores desde aquí el orinoco es más ancho dormido despierto alcanzaste a vislumbrar el borbollón de agua que se acerca desde la otra orilla me adelanta un poquito retrocediste a cobardado ni tan monstruo ni tan mal aquí ni tan caimán ni tan hombre después de la ancha travesía caminando en dos pies macho pudiste mirar sus colgantes bolsas se te acercan aunque sospechabas que no te había visto en la oscuridad de repente se detuvo colpapeándote el aliento desde lejos bañándote con su mirada y con toda su agua siéntate te mostró una roca luego acachado te pone a dibujar tu rostro en el barro de la vida siempre has creído que tus enemigos te acechan desde afuera quien eres que puedes desnudar mis pensamientos oías tan solo la volvente y rumrosa del viejo minó y me adelanto un momentito para decirte ese seguro que yo lo cierto Simón es que soy Nakfabúa mensajero de Changó un protector en la guerra tomo mil formas he estado contigo desde antes de nacer tu maestro compañero del monte Alectín tus delirios en el Chimborazo y en San Pedro de Alejandría como aquí seré hipólita para cerrar tus ojos vengo a prevenirte contra aquellos que escondidos en tu propia sangre buscan tu brazo recuerden ustedes que Bolívar tenía una nana hipólita negra que fue la que lo crió lo amamantó porque el niño nació bastante enfermo su madre no pudo darle los cuidados necesarios de una esclava negra del lugar donde él nació que era hipólita fue la que lo crió de hecho Bolívar en varios momentos en alguna de sus cartas revivió a hipólita con mucho cariño pero la pregunta aquí en este primer apartado es ¿por qué trae estos zapatos y dejen esa parte? porque obviamente se le está haciendo un reclamo a Bolívar ¿y cuál es el reclamo? que Bolívar había dicho que si lograba la independencia iba a dar la libertad a los hospitales y no lo cumplió recuerden que Bolívar cuando llega a la reconquista huye a Jamaica desde allí escribe la famosa carta a Jamaica y allí con Petán que ha hecho la independencia a Iquiana Petán le ofrece el apoyo militar y económico para que venga a hacer la independencia américa y ¿qué sucede? pues finalmente la logran pero después incumple porque no da la libertad a los esclavos simplemente da la libertad de vientres eso y nada no era nada porque al fin y al cabo cuando un niño nacía y si había libertad de vientres lo tenían la economía lo daban paquitos y lo vendían no tenía ningún impacto esta primera parte Zampato Oliveria hace como esa denuncia después de la victoria ahora te enfrentas a tus miedos a tus temores yo soy la presencia de Changó que viene a reclamar y te estoy apareciendo de muchas maneras una de ellas es 50 entonces este texto es muy interesante y la parte final de ese mismo capítulo miren ustedes a donde van esta sí voy a tratar de leer para que se entienda esto miren la parte segunda de este fragmento se titula ante el tribunal de los ancestros miren lo que dice el relato de Zapata Olivella refiriéndose a a Bolívar dice Simóncito en el término pues ya despectivo o al menos diminutivo Simóncito el tribunal de los ancestros te espera o la justicia estoy vivo o muerto presumo presumía que la eternidad es un océano de sin desigualdades el respondiste nata paica desde un vacío de voces olvidadas los dipuntos y los vivos debemos ocupar el justo puesto que nos corresponde por nuestras acciones adelante he muerto lejos de Caracas pero tu presencia aquí cerca nana paica me revela que el ámbito de la muerte no tiene espacio hace unas horas mañana no sé cuándo me refugiaba bajo la sombra de los tamallitos en San Pedro Alejandrino me alejan de la cámara morforia sembrada de sirios cada vez más llena de militares clérigos y extraños ser interno sin que mi experiencia agonice recién nacido en vejezco entre los dipuntos nada es justo todo es mañana pero el invisible es desplandor nana paica desprende de vida las telarañas terrestres que aún me empañan mi vista y muestra en árbol de los muertos donde vienen a posarse los pájaros y miren la parte final donde después de que Bolívar hace como ese recuento de dolor por la muerte le dice Changó la presencia de Changó y Polita le dice Simón se te acusa de haber dejado tus palabras lo que pudiste defender con el filo de tu espada la libertad de los escobios palabra escobio es una palabra muy amigo cercana el estrecho espacio de la vida no deja tiempo para juzgar los propios actos pero cuán larga es la eternidad para meditarlos desde la muerte sentí que mi memoria se desnuda y que reviven todos mis olvidos nana taica aquí debo la memoria de mi olvido repírate antes de que despierte Changó y te escupa con su vida serás el encargado de recoger la sangre de los escobios y ojo el cierre y ar y José Prudencio fusilados por ti para que fusilados por ti para que puedan cerrarse su suceso después de ustedes pues que Bolívar tenía entre su historial el hecho de haber fusilado y haber traicionado a muchos personajes no solo a uno el caso por ejemplo de Miranda ¿no? aquí en el 1814 entrega a los españoles después de que el mismo Miranda lo había cogido en Londres siendo entrega y Miranda es capturado por los españoles llevado a Cádiz y muere allí en una cárcel pues casi que como una raja en 1816 pero el caso es el 16 de octubre de 1817 en la plaza municipal de Angostura Bolívar da la orden de que sea asesinado Manuel Piar que es un negro que viene pues digamos de todas las luchas por la independencia centroamericana y llana buscando la libertad de los esclavos y en esa lucha con Bolívar pues es condenado y es fusilado y de hecho pues Piar que era de una familia modesta pobre inmigrante depurazado termina siendo fusilado por Bolívar pero no solo el caso de Piar sino también el almirante Padilla que en el año de 1828 también fue fusilado por orden de Bolívar de un mulato al que Bolívar acusó de haber participado de la conspiración septentrina y que también terminó fusilado muchos otros terminaron amnistados por Bolívar muchos dijeron también que había sido ese recelo de Bolívar por los hombres mulatos negros que le reclamaban que no había cumplido con lo que les había dicho y el otro caso pues si fuéramos a pensar en lo ético recuerden ustedes como el 1822 o 1823 ahora me acuerdo bien la fecha lo que se llama en Pasto la famosa Navidad Negra donde Bolívar entra pues a acabar con todo porque los pasturos no querían la independencia querían mantenerse bajo la real administración de la corona y Bolívar pues llega hasta allí hace una masacre impresionante la Navidad Negra desconocida en Pasto allí se le enfrenta a una indígena que es Agustina Guadalongo que pertenecía al ejército realista y termina pues creando un ejército guerrillero para atacar a Bolívar luego Bolívar lo captura y lo cocina también uno de los grandes referentes de Pasto es Agustina Guadalongo esta indígena realista pues que luchó contra Bolívar entonces esta es una tercera mirada del zapato bolivetia también que como negro repiente las tradiciones de su pueblo y todo pues cuestiona la figura de Bolívar que ha sido muy cuestionada por mucho para cerrar eso ahí naturalmente aquí Yandé que ha escrito pues sobre Córdoba y todo esto y todas las dimensiones sobre Bolívar ahí está pues Rafael Sañudo que hace una contrabiografía de Bolívar para darle varilla para mostrar lo que no era Bolívar acabar pues con ese mito ¿no? como acabar con las figuras de bronce y que hay una novela muy reciente de un escritor pastuso que se venía en un rosero que se llama La carroza de Bolívar donde a partir del juego del carnaval de Pasto se hace una carroza para denunciar a Bolívar pero toda esa obra está tirando alrededor de lo que Rafael Sañudo en el plantel bueno con eso pues yo quería en este rato conversar con ustedes el alrededor de como un autor es bastante versátil entonces Zapata Olivella como periodista analizando un acontecimiento histórico colombiano como el del 9 de abril un año después Zapata Olivella como viajero y en sus experiencias de viaje lo recrean en sus cuadros de China 6 AM y Zapata Olivella después de muchos diarios también construyendo para muchos su magna obra o obra principal es Changoy Gramacucas donde muestra estos asuntos también con referentes de la historia latinoamericana naturalmente colombianos yo les agradezco mucho por esta invitación para mí pues fue una gran alegría poder hablar de este tema es un tema no soy experto en Zapata Olivella y mucho menos lo dije a Yandei cuando me hizo la invitación he sido inquieto y un lector gustoso de la obra de Zapata Olivella y eso me ha llevado a pensarlo de muchas maneras considero que hay un acto con Zapata Olivella bastante particular poco estudiado por los colombianos más estudiado por los extranjeros en Senegal por ejemplo se han hecho cursos de la obra de Zapata Olivella en Estados Unidos grandes personales han estudiado la obra de Zapata Olivella y nosotros aquí la tenemos muy perdida y lo digo pues porque también hay algo que me llama la atención no digo que no haya pero hay gente que ha estudiado aquí en Zapata Olivella pero hay algo muy llamativo yo siento que curiosamente los pueblos africanos son los que menos que los de Zapata Olivella y deberían ser los que más les llevan a Zapata Olivella es bastante particular y lo digo como conocimiento de causa esto no lo estoy diciendo o que se me ocurre porque yo trabajo con comunidades étnicas en el país he tenido la oportunidad de reunirme con comunidades y yo siempre les molesto y les digo dos cosas les digo primero a ver levanten la mano ¿cuántos han leído los pensamientos de un indio en las comunidades de un indio es muy poco siempre le digo a los años levanten la mano ¿quiénes han leído alguna obra de Zapata Olivella? seguramente esta conferencia la estarán viendo o la verán algunos de mis estudiantes afro que me contradigan si digo el mentira pero eso es una invitación también yo les he dicho muchachos ellos estudian la licenciatura en la educación y yo les he dicho muchas veces no he visto la primera tesis de aquí de esta universidad donde yo trabajo de ambos que esté dedicada a la capacidad de la educación es un actor tan importante y las reivindicaciones de los pueblos afros yo creo que le deben mucho a las luchas de los pueblos afros le deben mucho a la obra de Zapata Olivella yo creo que hay que rescatarlo hay muchas obras de él muy interesante las fábulas los cuentos bueno San Juan es la puta que mencionaba y todas las obras del diario después del maestro que yo creo que están en deuda estamos en deuda de seguir viviendo estudiando y analizando muchas gracias por la palabra